¿Tienes Spatifilium, la planta Spatifilo, o por ejemplo también se llama como cuna de Moisés o lirio de la paz? Antes de nada me gustaría que abajo me comentaras cómo conocéis a esta planta en vuestros países, ya que por lo menos en el mío se suele conocer más comúnmente como Spatifilo. Pero sí, en este vídeo te vengo a enseñar cómo puedes hacer florecer tu Spatifilium si es que lo tienes ya desde hace bastantes meses o incluso años y no te ha vuelto a echar floración. Hay muchas veces que conseguimos que este tipo de plantas, que son a veces complejas de mantener, hay a veces que conseguimos que salgan adelante, pero ¿qué pasa? Que no suelen florecer. Fijaros este Spatifilium que os estoy enseñando en estos planos que estáis viendo ahora mismo. Este Spatifilium llevo con él alrededor de 3 o 4 años y todos los años me ha estado floreciendo. Lo primero es eso que quiero que tengas en cuenta, ¿vale? Ahora que te lo voy a explicar, pero lo primero es que el Spatifilium no es una planta que esté floreciendo todos los meses. Así que primer punto que quiero tocar en este tema, ¿cada cuánto florece el Spatifilium? Bueno, pues eso te lo digo después de la intro. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Y recuerda que dentro de nada vienen muchos más vídeos acerca de plantas interior, plantas del jardín, etcétera, y sobre cuidados y muchísimo más. Así que no olvides suscribirte totalmente gratis a este canal si todavía no lo estabas y si ya lo estabas me ayudas mucho dejando un me gusta para saber qué tipos de vídeos te gustan y cuáles no. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a ver ya cada cuánto florece el Spatifilium y para que así ya más o menos veas si realmente tienes que aplicar alguno de estos cuidados que te voy a decir en este vídeo para hacerlo florecer de nuevo. Así que vamos para allá. Fijaros, este Spatifilium de por aquí ya acaba de terminar la floración. De hecho, por aquí se está viendo la flor seca. Y ahora, ¿cuál es el primer cuidado si es que acabamos de comprar un Spatifilium y lo tenemos así, por ejemplo, o incluso estas flores secas todavía no se las hemos quitado? Pues el primer cuidado es eso, quitarle estas florecitas de por aquí secas. Como acabáis de ver, he tirado, no os preocupéis que la planta no va a sufrir daños, pero he tirado para sacar el tallo floral totalmente entero. ¿Esto por qué es? Porque ya le estamos diciendo a la planta que ha terminado la floración y que tiene que empezar una floración nueva. Sobre todo, esto es necesario si tenemos las flores secas y hemos, por ejemplo, cortado el tallo por la mitad y esta parte del tallo se la hemos dejado. Es importante que esta última parte del tallo se la quitemos. Ese es el primer cuidado que tienes que tener en cuenta. Nunca le cortes la flor por la mitad, quítale el tallo floral entero. Entonces, bueno, una vez sepas eso, el siguiente paso por el cual el Spatifilium suele estar así y no suele estar, por ejemplo, así, que estás viendo todas estas floraciones que estoy teniendo este año, suele ser porque le falta iluminación. El Spatifilium es una planta que no requiere de sol, como ya sabemos todos, pero sí que requiere de una alta iluminación indirecta del sol. Es decir, que no que le dé mucha luz, claridad de la ventana, pero que no le dé sol. Así que vigila, si lo tienes en algún lugar de la casa que no le está dando apenas luz, lo tienes en una habitación lejos de la ventana, ponlo en un lugar donde reciba más horas de iluminación indirecta del sol y te aseguro que va a estimular a tu Spatifilium a que vuelva a florecer. Además, otro cuidado que te voy a decir es, si lo estás regando poco o ves que muchas veces el Spatifilium suele estar decaído, suele estar bastante marchito, aplícale más riego. La planta del Spatifilium es una planta que le encanta el agua, aún así no nos pasemos porque se puede pudrir, pero aplícale mucho más riego para que siempre el sustrato esté una tonalidad un poquito húmeda. De esta forma, aplicándole más riego, regándolo más frecuentemente, que la tierra no se seque tanto, y poniéndolo en un lugar donde reciba muchas más horas de iluminación indirecta, vamos a estimular a que nuestra planta vuelva a florecer. Y no te preocupes, no se me ha olvidado lo que te he dicho al principio del vídeo, te lo voy a decir al final, el hecho de cada cuánto florece el Spatifilium y cuando es recomendable hacer todos estos cuidados, ¿vale? Eso te lo voy a decir ya mismo. Otro de los cuidados que me he estado dando cuenta, que le he estado aplicando y ha florecido prácticamente instantáneamente, es este. Y es el pulverizarlo más seguidamente. El Spatifilium es una planta que le gusta bastante la humedad y fijaros qué hojas más bonitas tiene y más verdes. ¿Esto por qué? Es porque lo suelo pulverizar los meses que sé que no va a florecer, lo suelo pulverizar pues una vez por semana, pero los meses que ya se acerca la fecha de floración, lo suelo pulverizar una vez cada tres días. Le aumento esa humedad y además, si lo ponemos con un poquito más de luz, va a estimular muchísimo más a la planta a que eche nuevas floraciones. Y otra cosa que te tenía que decir es que no solo cortes estos tallitos de por aquí, que te voy a cortar, ¿veis? No solo cortéis las hojas viejas, sino que también si veis, por ejemplo, hojas amarillas, como es en el caso de esta de por aquí, que están un poquito secas, estas hojitas de por aquí amarillas, también las vamos a quitar. O incluso esta hoja de por aquí, que parece que le ha dado un poquito de sol alguna vez, y se ha quemado, también se las vais a quitar. ¿Por qué? Porque al hacer una poda de saneamiento, vamos a estimular a que la planta vuelva a crecer, tanto en hojas nuevas y en floración. Así que es una de las partes más importantes también a la hora de volver a hacer florecer a tu espatifilio o cuna de Moisés. Otro factor muy importante es que si lleva muchos años en la misma maceta y veis que no está floreciendo, esta por ejemplo, la verdad es que le sigue viniendo muy bien. El espatifilio es una planta que no requiere de grandes macetas y esta le sigue viniendo bien. Pero imaginaos que ya pasan cinco años, estoy viendo ya que las raíces sobresalen demasiado por abajo, será la hora de trasplantarlo a una maceta mayor. Así que tenlo en cuenta que también puede ser que el espatifilio no esté floreciendo porque la maceta que tenga es muy pequeña y no le estés dando el espacio correcto para desarrollar sus raíces y que así puedan volver a echar las floraciones. Y además también al final del vídeo te voy a decir otro truquito extra que va a fomentar muchísimo la floración de tu espatifilio. Y ahora sí que sí, lo que te dije al principio del vídeo antes de ir ya a la parte final, ¿cada cuánto florece el espatifilio? Porque lo recomendable es que si ya ha tenido la floración hace cuatro meses, por ejemplo, también puedes aplicarle estos cuidados perfectamente para que la planta esté sana, pero aún así no te va a florecer. ¿Por qué? Porque por lo menos bajo mi experiencia el espatifilio suele florecer una vez al año durante alrededor de dos o tres meses me ha llegado a durar a mí las floraciones. Por lo menos a mí, yo que vivo en el hemisferio norte, yo que vivo en España, me suele florecer desde finales del verano hasta casi principios del invierno. No sé por qué, no sé si realmente esta planta florece todos estos meses o que realmente los viveros, el vivero donde yo la compré, pues fuerzan a esta planta a florecer en los meses de otoño en vez de en primavera. Pero vamos, que en general cualquier espatifilio, como es una planta de interior, puede florecer a lo largo de todo el año, pero ten en cuenta que antes ha tenido que pasar un periodo de ocho o nueve meses de descanso. Si ese periodo no lo ha pasado todavía, puedes aplicarle esos cuidados, pero aún así no te va a florecer. Imaginaros que ha florecido en enero, pues seguramente hasta octubre, noviembre o diciembre de ese mismo año no va a volver a florecer. Así que tenlo en cuenta. Y ya el último truco que te voy a dar, ¿cómo podemos hacer florecer a nuestros espatifilium o cuna de moisés? Muy fácilmente. También lo estimulamos un montón aplicándole abonos ricos en potasio. Recuerda que el potasio en las plantas hace que vuelva a estimular la floración, ya sea en plantas de interior, plantas de exterior, en general es el macronutriente que más ayuda a la floración. ¿Y cómo puedes aplicarle potasio a tu cuna de moisés o a tu espatifilo de una manera casera, económica y orgánica? Pues muy fácilmente. Aquí te estoy dejando este abono que es rico en potasio con cáscadas de banana. Además te enseño dos formas de hacerlo. Así que ya sabes, aplícale este abono de por aquí. Si quieres ver los cuidados más en profundidad y una peculiaridad que dijo la NASA de esta planta que es un auténtico tesoro a la hora de tenerla en casa, aquí te estoy dejando este vídeo y con este botón le puedes dar y te puedes suscribir si todavía no lo estabas para no perderte futuros vídeos que dentro de nada vienen. De nuevo, muchas gracias por ver más hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.